...concretamente a El Meollo Records, una empresa no realista que tal como se lee en su web se dedica a la producción y gestión de residuos, a su vez, a la producción de hip-hop a través del tejido subterráneo esto no me lo invento, está escrito en su página a lo que me dice el micro está Sample Mode y esto es Moodle ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no!